¿Tú traes los envases de plástico transparente o latas de aluminio preferiblemente que estén limpios? Con el datáfono yo les recargo la tarjeta. Este sistema es muy bueno porque además de reciclar, estoy acumulando pasajes. Muy interesante porque en eso estamos contribuyendo al planeta a limpiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!